y este proceso se va a iniciar pasada la primera semana de agosto tenemos tenemos pero se va a realizar sí o sí y se está trabajando ya en un segundo paquete para que el resto de terrenos pasen ya definitivamente al distrito 26 pero en este primer paquete salen 15 terrenos ya que están ya definitivos sellados y está todo listo para que sea transferido la primera semana de agosto es la información que manejamos por la por la provincial de piura los terrenos que se van a estar ahí entregando son los tres mercadillos que son el mercado de san martín el mercado de santa rosa mercadillo de san jose están también tres coliseos el de san martín santa rosa y con suelo velasco están tres pares de viajardín tupamar o parques en este santa margarita y en el sector juane así como también está el terreno que es el antiguo hogar de cristo donde se va a hacer la construcción de la nueva municipalidad provincial